Y el que ejecutará el programa de alimentación escolar en el municipio de Arauca es el consorcio Reactivando Sonrisa. Este consorcio cuenta con todo el personal capacitado para prestar un buen servicio en la capital araucana y a partir del día 17 de enero se inicia la entrega de este alimento. El consorcio Reactivando Sonrisa es el encargado de operar el programa de alimentación escolar PAE del municipio de Arauca para el año 2022. Esta firma contratista cuenta con todo el personal para ejecutar este importante proyecto. Estamos realizando el contrato número 000759 de 2021, el cual se adjudicó el 30 de diciembre de la vigencia anterior, cuyo objeto contratual corresponde a la operación del programa de alimentación escolar mediante la modalidad de preparado en sitio, según los lineamientos del Ministerio de Educación. Según Leonel Granados Estrada, representante legal del consorcio Reactivando Sonrisa, el programa de alimentación escolar beneficia a 8.500 estudiantes. Tiene un tope actual de 8.500 niños en cada una de las jornadas a atender. El representante legal del consorcio dijo que se cuenta con el personal profesional para atender el programa de alimentación escolar PAE del municipio de Arauca. Contamos con una nómina, sí, con un ingeniero de alimentos, sí, con la experiencia y la unidad requerida, una nutricionista que va a llevar a cabo el cumplimiento a la minuta de alimentación que se adelanta por parte del Ministerio de Educación y aprobada por la interventoría que nos ejerce la supervisión contractual. El consorcio Reactivando Sonrisa, administrador del programa de alimentación escolar en Arauca, iniciará la entrega de este alimento a partir del 17 de enero del presente año. Del día 17 de enero de la vigencia actual, garantizando desde el primer día de calendario escolar la alimentación, tal cual como lo establece el Ministerio de Educación. El consorcio Reactivando Sonrisa cuenta con unas buenas instalaciones donde se prepararán los alimentos para los estudiantes del municipio capital.